vídeo basado en DC comics el año del villano el infierno se alza parte 1 escrito por james steinon y dibujado por steve ebting la historia inicia la conclusión de este evento el multiverso tiembla ante la idea de que perpetua pueda borrar toda la existencia pero sorpresivamente hay una fuerza que puede derrotarla y esa es la fuerza del multiverso oscuro lo que significa que el batman que ríe pone en peligro todos sus planes por lo tanto lex luthor tendrá que detenerlo pero si batman y superman no pudieron detenerlo que hará lex luthor para lograrlo yo soy tj y bienvenidos a una nueva historia narrada más esto que veremos ocurre hace un año iniciamos con el batman que ríe quien está ante el ex luthor a quien le dice que está lleno de sorpresas luthor le dice que nada de esto debería ser una sorpresa este era el curso de acción inevitable cuando lo encontró en su camino está a punto de embarcarse en el trabajo de su vida no permitirá que un parásito extra dimensional en un traje de batman se interponga en su camino cabe mencionar que esta escena tiene lugar entre batman metal y la liga de la justicia número uno el batman que ríe le dice que no por supuesto que no lex luthor ha visto el futuro sabe lo que pueden alcanzar en su tiempo se acerca un gran poder con él le mostrará a la gente de este mundo en lo que se pueden convertir les mostrará que han sido retenidos por un falso sueño de justicia les hará creer en la perdición los hará más fuertes el batman que ríe le dice que eso es algo altruista de su parte luthor le dice que él debió de haberse mantenido oculto después de que su invasión del multiverso oscuro fracasó no es parte de esta historia el batman que ríe le dice que por supuesto que lo es es uno de los personajes principales solamente que el ex luthor no quiere creerlo luthor le pide a la computadora que dispare todas las armas a su orden tiene que borrar esta cosa de la existencia el batman que ríe le dice que no va a matarlo es demasiado listo para eso sabe que vino aquí porque quería ver cuánto sabía tiene un buen comienzo y le considera eso ha movido unas cuantas piezas en este juego pero va a necesitar de su ayuda cuando se atasque porque no es de por aquí le importa un bledo las hormigas que está tratando de convencer para que sean dioses apenas le importa el una mierda el batman que ríe ha caminado por los rediles de este multiverso ha estado parado al lado de seres que podrían destrozar la realidad con un golpe bien colocado no lo matará porque es listo y sabe que sabe cosas que ningún otro ser del universo sabe hay una razón más profunda una razón más humana batman y luthor son probablemente las dos mentes estrategas más grandes de su mundo pero su batman tiene reglas que el batman que ríe no y sabe que no va a matarlo dentro de unos meses más apuesta que él mismo será quien le quite las cadenas todo porque va a querer saber cuando todas las fichas estén sobre la mesa y ambos se conviertan en todo lo que puedan convertirse pero la pregunta es quién va a ganar lex luthor o el batman que ríe por otra parte estamos en la tierra 3 ultraman aparece en las pantallas él quiere que ellos lo sientan de un extremo del multiverso a otro tienen que dejar que escuchen el ruido de las pisadas al correr y los sedientos gritos de su gente tienen que dejar que ella lo escuche más que nada dejar que ella vea que no son como los demás ultraman lo sabe dios es real ella es malvada y está en camino ultraman llega ante el sindicato del crimen él tiene a las ovejas irritadas tal vez comiencen a hacerse pedazos entre ellos tendrán las calles de centrópolis llenas de sangre superwoman sabe que todo esto pondrá de buenas con el nuevo jefe ya todo esto el búho que es lo que ha hecho últimamente el búho le dice que hace tres días añadió un veneno psicoactivo en los embalses de ciudad gótica el índice de asesinatos alcanzó un récord mundial para una semana justo pasada la medianoche hizo su parte por supuesto destripó unos cuantos payasos antes de que se les ocurriera algo ultraman apuesta a que pueda acelerar las cosas recuerda la llorona súplica de luthor al presidente acerca de medir sus fatalidades en mega muerte si es que eliminaba un poco de su ira en alguna ciudad grande si apuesta que podría llegar a un millón antes de que ella llegue aquí siquiera irá por los edificios altos los va a derribar superwoman le dice que todo esto no es una competencia no en este momento al menos y no pueden hablar de luthor cuando los demás lleguen johnny quick piensa si realmente cree que ella va a dejarlos vivir siente un temblor en la speed force cada vez que mata otra tierra a propósito cuántas tierras quedan en el multiverso power ring le dice que quedan diferentes tierras tierras de chicos buenos y malos ellos estarán a salvo porque son los chicos malos son el otro lado del espejo de todo eso de pronto lex luthor llega para interrumpirlos power ring tiene toda la razón es por eso que llamaron su atención lady perpetua busca una audiencia con los grandes poderes de su camino quiere hablar con el sindicato del crimen acerca del futuro johnny quick no puede creer que lex luthor esté bajo el grande y si ellos se quieren unir para reconstruir este multiverso solamente tienen que seguirlo poco más adelante estamos con la divinidad en la galaxia prometea lex luthor y el sindicato del crimen van avanzando por unos pasillos aquí podemos ver al forjador de mundos y al monitor quien pregunta si acaso no lo comprenden la crisis ya ha comenzado una vez que siguen avanzando un poco más se encuentran con el anti monitor poco más adelante llegan a su destino final ante perpetua la madre del multiverso le da la bienvenida al sindicato del crimen a la divinidad tiene entendido que desean tener una audiencia con ella ultraman le dice que quieren hablar sobre una tajada así es como hacen las cosas se dan a cada uno parte de la elección ella está conquistando el multiverso y ellos quieren una parte de eso a perpetua le gusta el espíritu de ultraman pero primero tienen que ver cómo lidian con su propio mundo el búho está recibiendo señales de tica sucede algo malo las personas están cambiando se están convirtiendo en depredadores la mayoría de su gente alberga a la perdición en sus corazones eso ha salvado su mundo pero para que sea útil deben ser más fuertes ahora son más humanos son depredadores apex como lex luthor superwoman quiere que le aclaren algo les está dejando un mundo de monstruos para gobernar johnny quick se los había dicho él estaba nervioso sabía que esto era una mala idea pero ninguno de ellos lo escuchó y así de la nada perpetua acaba con johnny quick ultraman tiene que guiar a sus depredadores para sacrificar a los débiles tienen que enseñarles su odio y asegurarse de que no los maten en el proceso si lo hacen va a otorgarles poder si no lo hacen les va a recordar quien gobierna en este multiverso y van a sufrir lo mismo que su compañero johnny quick lex luthor los envía de regreso a la tierra 3 para él todo esto es curioso los ve morir no a todos ellos pero más que a unos cuantos su tierra anteriormente fue destruida vienen a la suya y mueren ahora que lo piensa puede que haya ayudado a algunos de ellos a morir perpetua comenta que el multiverso tienen medios para curarse a sí mismo fortificándose en lo que cree que es la forma correcta eso es la clave para sus planes tienen que romper los huesos de este multiverso para colocarlo correctamente y todo eso a como ella pretendía originalmente se sanará y fortificará en una forma donde el supuesto mal no es el reflejo oscuro del orden natural sino que sea el orden natural eliminarán a todas las tierras que creen en el heroísmo y van a transformar a las poblaciones de las tierras más crueles en el nuevo ejército de apex por supuesto que el ex luthor será el gran general luthor ha estado estudiando las demás tierras del multiverso cree que la tierra 10 puede ser una gran candidata para reclutar perpetua le dice que no ella tiene otro plan para el ex luthor perpetua ha descubierto que hay una anormalidad en el mundo natal de luthor una incursión de energía que podría perturbar todo lo que han planeado luthor menciona que acaban de aplastar a la liga de la justicia y así es como ya sabemos que el luthor acabó con la liga de la justicia en el cómic número 39 de ellos mismos así que luego no me digan a mí que yo soy el que les hace los spoilers porque esta línea temporal está bien jodida perpetua le dice que no es cuestión de esperanza es cuestión de miedo tiene que comprender que el multiverso oscuro es algo malo nunca debería haberse propagado con mundos rotos no es parte de su plan las pesadillas del oscuro tergiversan la naturaleza del multiverso sobre él si permitieran que la incursión se propagara sobre la tierra el multiverso nunca sería capaz de asumir su forma final más que eso esas energías son un peligro para ella luthor tiene que buscar y erradicarlas para que pueda completar su cometido tendrá a todos estos depredadores apex así como lo necesiten luthor le dice que este es su hogar si lo necesitara podría convocar a los villanos a los que les dio poder para ayudarla a ascender pero el poder que le ha dado es suficiente perpetua lo interrumpe llevará un pequeño contingente como precaución y luthor tiene que recordar sacrificó su humanidad para servirle mejor y le ha entregado un tremendo poder no tiene que probar sus límites de su amor en un abrir y cerrar de ojos le explotó abre un portal y llega a la tierra cero los depredadores van a permanecer invisibles e intangibles a su lado no tienen que actuar sin que lo diga por otra parte estamos con el batman que ríe quien está ante rip hunter este le dice que el tiempo ya no está fijado un cambio en el presente podría repercutir hacia adelante o hacia atrás el batman que ríe tiene que saber que nadie más sabe sobre todo esto el viaje en el tiempo está roto los ecos de lo que perpetua ha hecho la guerra justicia la perdición fue la última gota el hipertiempo está roto el batman que ríe le dice que entonces está bien podrá trabajar con ello rip hunter ha visto demasiado ha caminado con los dinosaurios y usado un anillo de vuelo y todo lo que hay en medio debería haber oído hacia el otro lado del tiempo y nunca haber regresado de pronto una pequeña alarma del batman que ríe comienza a sonar lex luthor ha regresado a la tierra sabe lo que eso significa no es así ha visto el futuro vio cómo se desarrollan estos siguientes pasos será que puede verlo ahora mismo rip hunter le dice que no y tiene que enviarlo a cualquier otra parte cualquier parte menos esta época el batman que ríe se comunica con los seis secretos es hora de realizar su jugada mientras tanto en el museo de ciencias de metrópolis lex luthor activa un comando se tiene que ejecutar el protocolo de materia oscura quiere todas las ubicaciones conocidas del batman del multiverso oscuro desde que fue liberado del salón lo que el ex luthor observa es algo que lo sorprende todo esto es una infección el creía contenida a la liga de la justicia sin embargo el batman que ríe no estaba bajo su custodia ahora le pide a la computadora realizar un análisis de espectro completo a través de todos los sistemas satelitales del ex corp tiene que darle lecturas completas de todos los seres con energías de la materia oscura la computadora comienza a calcular esto es más grande de lo que ellos pensaron que era de repente alguien llega por detrás del ex luthor y le dice que si ciertamente lo es super girl está aquí ya era hora de que alguien en su familia lo pusiera en su lugar para luthor está bien que cara esté en este lugar justo cuando estaba pensando que necesitaba un sujeto de muestra ella llega así que los depredadores tienen que derribarla hay algo raro los depredadores no responden super girl le pregunta si realmente pensó que esto iba a funcionar el poder de la tecnología del escarabajo los mantuvo ocultos mientras que deathbringer hacía carne molida con ellos obviamente super girl no estaba sola en este lugar todos los demás también llegan shazam es el primero en atacar al ex luthor quien logra arreglárselas para detener su rayo desafortunadamente luthor no se dio cuenta que detrás de él tenía al tirano del cielo y no solo eso todos lo tienen rodeado luthor les dice que no pueden comprender el poder con el que están lidiando aquí está imbuido con las energías cósmicas de perpetua la madre del multiverso hace un par de días destruyó a la liga de la justicia realmente creen que pueden enfrentar este poder lex luthor ataca a shazam pero no logra causarle ningún daño el batman que ríe se comunica con luthor en este momento está pensando en que eso no puede ser posible está pensando que planeó todo que tiene todo el poder pero perpetua ella es la madre del multiverso y su poder no le hace nada a las energías de su multiverso el multiverso oscuro que acaso no puede verlo se lo dijo se lo dijo justo en el comienzo quiere ver qué es lo que sucede el batman que ríe lo ha visto por sí mismo se ha saltado hasta el final del libro y ha leído el último párrafo y le va a hacer una pequeña alerta de spoilers porque el ex luthor tiene que saber que no importa de que batman se trate porque batman siempre gana y bueno amigos esto sería todo por este vídeo y así es como comienza la conclusión del evento del año del villano creo que honestamente ya podemos irnos dando una idea de quién va a ganar esta batalla pero bueno no olvides regalarme un suculento batila y compartir este vídeo para que más personas lo puedan ver y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este yo soy jose carlos león nos vemos hasta el día de mañana bye